Para hacer posible un año más este tipo de jornadas que muchos de nosotros sabéis, hacemos a lo largo de varias ciudades de España de forma recurrente todos los años. Lo que queremos es evitar la importancia de hacer llegar la necesidad del apoyo a este tipo de incentivos. Aquello que entendemos desde la Administración y desde la APD es que es relevante para no quedarnos atrás sin tener las claves del futuro. España tiene uno de los sistemas tributarios, sistemas fiscales de la IMAX de Masí, mejores de toda la OCDE. Creo que siempre es interesante esta relación entre sector privado y sector público, ver un poco y explicar qué es lo que se está haciendo. Es importantísimo apoyar a las pibes porque son las que tienen una situación financiera más crítica y son más inestables en un mercado de competencias con empresas de mucho mayor tamaño. Es algo evidente que los países más desarrollados y los que más soportan la crisis son aquellos que más invierten y más de él. Nosotros hemos intentado ir a convocatorias más plurianuales o más constantes para dar cierta estabilidad a determinados proyectos. A lo básico de todo esto que es a desarrollar la idea. Porque en todo esto lo más importante es tener la idea. Aplausos 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 Gracias por ver el video.